La reina de los tronos de fuego, el mago Hermes te dice que, personificando las aguas en el elemento fuego, la reina de bastos tiene un básico similar al caballero de copas, combinando elementos opuestos cuando ninguno de los contrastes puede superar al otro, teniendo así un equilibrio inestable entre ellos. Como reina es madre de su elemento, la emoción y la sensibilidad, teniendo así los atributos del amor, comprensión y simpatía, sus habilidades para formar y crear, derrochando confianza y calidez. El carácter fogoso proporciona orgullo, pasión, inspiración y poderosa independencia, su carisma, fuerza y expansión. Esto te caracteriza, mi cuervito. Puedes cambiar fácilmente a tu lado oscuro, convirtiéndote en una furia vengativa y de mal genio, demasiado dominante y posesiva, posesivo, tomando la más mínima razón para guardar rencor durante años. Nunca olvidas y nunca perdonas. Y tan fácilmente tu temperamento ardiente te hace olvidar tus propios errores. Ah, pero eso sí, tus profundidades acuosas pueden hacerte reflexionar largo y tendido sobre los errores de los demás. Extrañando la estabilidad de la tierra y la lógica del aire, la tolerancia y el autocontrol nunca fueron tus mejores disciplinas. Las características de la reina son adaptabilidad de energía persistente a autoridad tranquila que sabes utilizar para realzar tu atractivo. Eres amable y generoso, generosa, pero impaciente ante la oposición. Tienes una inmensa capacidad para la amistad y para el amor, pero siempre por iniciativa propia. Tu lado oscuro. El otro lado de tu carácter es que puedes tener una tendencia a cavilar, llegar a una decisión equivocada al respecto y reaccionar con gran salvajismo. Puedes ser fácilmente engañada, engañado, entonces es probable que te muestres estúpida, obstinada, obstinado, tiránico, tiránica. Puedes ofenderte rápidamente y albergar venganza sin una buena razón. Podrías darte la vuelta y criticar a tus mejores amigos sin una excusa inteligible. Además, cuando falla tu mordida, te rompes la mandíbula. En el amor eres apasionado, leal, pero no te gustan las mentiras y traiciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.